No llego a comprender cómo fue a suceder Fui yo quien me ilusioné, en vano ya lo sé Y que te vuelvo a ver, con tu nuevo querer Te he dado cuenta que, olvidarte es mi deber Es imposible, más debo entender Que ya me convertí, invisible para ti Invisible ante tus ojos, un ajeno de tu piel Al que olvidaste en solo un mes Te bastó para borrar mis besos, invisible en tu mente Mi recuerdo se esfumó, el mismo día en que tú Me llamaste y me dijiste adiós, ¿y dónde quedo yo? Un simple espectador de tu nueva vida Invisible sol Parece imposible Más debo entender, que ya me convertí Invisible para ti Invisible ante tus ojos, un ajeno de tu piel Al que olvidaste en solo un mes Te bastó para borrar mis besos, invisible en tu mente Pues mi recuerdo se esfumó, el mismo día en que tú Me llamaste y me llamaste y me llamaste y me dijiste adiós ¿Y dónde quedo yo, un simple espectador de tu nueva vida Invisible soy? Invisible ante tus ojos, un ajeno de tu piel Invisible ante tus ojos, un ajeno de tu piel El mismo día en que tú, el mismo día en que tú Me llamaste y me dijiste adiós, ¿y dónde quedo yo? Un simple espectador de tu nueva vida Invisible ante tus ojos, un ajeno de tu piel Invisible ante tus ojos, un ajeno de tu piel Invisible ante tus ojos, un ajeno de tu piel